Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, tengo compasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos Vengo fluyendo de mi pasión, por cada beso tuyo Mi querido amor, deja tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte a quien en mi pensarelo Eres tu, mi mujer, la prehistoria de un amor Mi vida, la fuerza que hace que siga viviendo Mi amor de pie, me da su amor Mi alumbra, mi oscuridad Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, tengo compasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos Vengo fluyendo de mi pasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, tengo compasión, por cada beso tuyo ¡Suscríbete al canal!